El Señor es suelo, en el chico nombre. Aclama al Señor tierra entera, se inspira al Señor con alegría, entra en su presencia con aclamaciones. El Señor es suelo, en el chico nombre. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos su Dios, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es suelo, en el chico nombre. Entrad por sus fuerzas con acción de gracias, por sus atrios cognitivas, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es suelo, en el chico nombre. El Señor es suelo, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es suelo, en el chico nombre. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! Como era en el príncipe, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor es suelo, en el chico nombre. Amén. 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 Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. ¡Misericordia Dios mío, por tu voz, por tu intensa compasión borrada mi culpada! ¡Grabaré todo mi perrito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpada, tengo siempre presente mi pecado! Contra ti, contra ti, solo pequé, por el día andarte a borrecer. En la sentencia de la razón, en el juicio guiará tu rectitud. Mirá que me ha vuelto a la sí, el cantor me consiguió mi padre. Me gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcaste a mi volvía. Rocíame con el hisopo que la he limpio, y ahora me quede más calmo que la nieve. Madre abierta, soy la alegría, que sea de menos pues los quebrantados. ¡Aparta de mi pecado tu vista, borra mi toda culpa! ¡Oh Dios, crea en ti un corazón puro! Y enseñaré a los malvados tus amigos, los pecadores volverán a mí. Víbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantarás mi lengua tu justicia. Señor, que abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no me satisface, si Dios me hiciera un holocausto, no lo creería. Amistad que el viejo es el espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, uno lo desprecias. Señor, por tu voluntad, por tu apreciación, reconstruye las callas de Jerusalén. Tengo desacentado las sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre el cual haces con la gran gloria, Dios. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Oh Dios, crea en ti un corazón puro! ¡Detuévame por dentro con espíritu fiel! ¡Oh Dios, crea en ti un corazón puro! ¡Detuévame por dentro con espíritu fiel! ¡Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos! ¡Alúche en todos los pueblos su maravilla! ¡Y alaben de sus enemigos entre los padres! ¡La ciudad del Santo! ¡Por las obras de tus hijos te azotarán, de lo de nuevo se compadecerá, de los hijos de los justos! ¡Ofía y santitán, de lo de nuevo se compadecerá, de los hijos 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 de los humanos! ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Confiados en Dios, que cuida con solicitud de todos los que ha creado y redimido con la sangre de su Hijo, invoquemosle diciendo, escucha, Señor, y ten piedad. Escucha, Señor, y ten piedad. Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad, y haz que busquemos siempre cuanto hay de verdadero, noble y justo. Escucha, Señor, y ten piedad. No nos abandones para siempre. Por amor de tu nombre, no olvides tu alianza con nosotros. Escucha, Señor, y ten piedad. Con alma contrita y espíritu humillado, te seamos aceptos, porque no hay confusión para los que en ti confían. Escucha, Señor, y ten piedad. Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus maravillas. Escucha, Señor, y ten piedad. Dirijámonos al Padre con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, tu gracia abundante para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos y así gocemos de tu consuelo en esta vida y alcancemos la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Padre de Dios, No desatiendan nuestras regalias en la necesidad y de todo peligro. Víbranos siempre, Virgen, gloriosa y bendiga. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestra miseria. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado A la madre y al Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado A la viuda y al huérfano sustentar y trastornar los planes del ínico Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sion Reina por siglos Amén, 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 amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén 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 El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria Amén En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos Amén 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 Evangelio de San Mateo, donde se narran las controversias entre Jesús y diferentes grupos religiosos de su tiempo, los fariseos, los herodianos y los saduceos. El tema es el mandamiento más importante de la ley de Dios. Ya antes ellos habían interrogado sobre el tributo al César y la cuestión de la resurrección de los muertos. Sin embargo, pareciera que ambos textos fueron escogidos a propósito, pues embonan de manera admirable al centrar la fuerza de un mandato divino y la actitud de una mujer extranjera en relación a su suegra judía. Ahí coincide el mensaje para nosotros en este día. Ciertamente hay muchas normas, leyes o preceptos y se inventan otras cada día más, pero lo más importante es el amor, actitud que toma de manera admirable la moabita Ruth al entrar en la dinámica de la historia de la salvación del pueblo escogido. La necesidad de pan y de vivir de manera digna ha obligado a una pequeña familia a emigrar de su patria. Salen de Belén, cuyo significado es precisamente casa de pan, tierra fértil, y van a un país extraño como refugiados, un lugar que en tiempos antiguos fue considerado por los, fue condenado por los pecados que había cometido y se prohibió al pueblo de Israel toda relación con ellos para evitar contaminarse. Allí, en la inseguridad, en la tierra de infieles, donde se busca el alimento para vivir y los medios para mantener un mejor estilo de subsistencia, se encuentran con la muerte, pues tanto el marido como los hijos mueren, estos ya casados y sin dejar descendencia. Así se encuentran solas tres viudas y sin estirpe, el peor oprobio para una mujer. Es la historia de tantos pobres que salen de su tierra abandonando su familia, su cultura, sus costumbres, a consecuencia del hambre, la persecución, el terrorismo o motivos políticos para buscar mejores condiciones de vida. Lamentablemente, se encuentran con la inseguridad, los maltratos y la muerte. Emigran para vivir mejor y terminan sin vida. Ante esta situación, puede haber dos reacciones contrarias. Abandonarse en la depresión, en el sinsentido de la vida y dejarse morir ante tantas desgracias y pérdidas. O bien, levantarse, descubrir el poder de Dios aún en esos acontecimientos desastrosos y la fuerza interior para salir adelante. Aquellas mujeres buscan renovarse, volver a empezar. Inician un éxodo hacia la tierra que ha vuelto a ser fértil, productiva, llena de vida, llena de vida, llena de vida, un camino de esperanza. Noemí oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Y ahora da libertad a sus nueras de regresar con su familia y con sus dioses, a su religión. No quiere atarlas a un oprobio mayor por ser viudas y sin hijos. Además, ahora, llevarlas fuera de su patria y ante una cultura diferente. Una de ellas acepta la oferta y regresa con su familia, orfa. De hecho, este nombre significa la que da la espalda. La otra, Ruth, es ejemplo de fidelidad, de amor profundo. Ella no conoce los mandamientos de la ley de Dios, no ha estado en contacto con las tradiciones judías. Sin embargo, actúa como una verdadera mujer de fe. No insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aquella mujer, aún sin conocer el mayor precepto, cumple el mandamiento más grande de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Asume una nueva fe, acepta con fuerte convicción al verdadero Dios y no se separa de él. Se apropia de lo que hemos escuchado en el Salmo. Ama el Señor al hombre justo y toma el forastero a su cuidado. Sobresale la fuerza del amor entre dos personas cercanas, Noemí y la nuera Ruth. Un amor sin límites. Ahí se cumple el segundo mandamiento semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se trata pues de ser escrupulosos en cumplimiento de preceptos. Los jefes religiosos de Israel se aprendían los mandamientos, los escribían en el borde de su manto, pero su corazón estaba cerrado. No aprendieron a amar, no aprendieron a amar, se centraban en sí mismos y no se solidarizaban con el necesitado. Jesús pone en claro que la base para una correcta relación con Dios y una buena convivencia humana está en el amor y no en las discusiones sobre la Sagrada Escritura o controversias sin sentido. El amor es la clave para entender la palabra de Dios y para vivirla. Por eso tendríamos que preguntarnos, ¿hasta qué grado hacemos nuestros los pensamientos y sentimientos de Cristo en relación a su mandato de amor? O seguimos en las mismas actitudes de los doctores de la ley y los principales religiosos de Israel. Ruth asume la suerte de su suegra por amor y se aferra a seguirla y promete la fidelidad total. Solo la muerte podrá separarnos. Dios premia esa fidelidad al grado de hacer la abuela del rey David. ¿Será esa nuestra posición en el seguimiento de Cristo? Nos aferramos a Él y somos fieles a su mandamiento de amor hasta dar la vida por el hermano. El camino es claro, la meta está segura, basta aprender a amar con fidelidad. Así la Virgen de Guadalupe es la madre que también asume nuestra historia, nuestra identidad y viene a esta patria para continuar una historia de salvación. Nos trae al verdadero Dios y nos invita a ser productivos, a dar frutos de amor. Así haremos realidad el reino de Dios. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios oh Sion, reina por los siglos. presentemos confiadamente en nuestras peticiones a Dios, Padre Todopoderoso, digamos con fe, escúchanos Padre, escúchanos Padre, para que el Señor conceda a su iglesia un vigor constante, oremos, escúchanos Padre, escúchanos Padre, para que conceda la paz y la prosperidad a los pueblos, oremos, escúchanos Padre, para que auxilie a los pobres y desvalidos, oremos, escúchanos Padre, para que se acuerde de las familias atribuladas, oremos, escúchanos Padre, para que el Espíritu Santo nos enseñe a hacer hoy lo que es agradable a los ojos del Señor, oremos. Imploramos Señor tu clemencia, y te pedimos que escuches con bondad las oraciones que te hemos dirigido con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de allí surgiera la vida. Y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido. Por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría a los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Cantando humildemente tu alabanza. D 이야기를, cantando humildemente tu alabanza. Amén, capítulo uno de los cielos, дорог простота, fíjnico entre todos los vINGS, ¡Osana en el cielo! ¡Osana en el cielo! ¡Brendito el que viene el nombre del Señor! ¡Brendito el que viene el nombre del Señor! ¡Osana en el cielo! ¡Osana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de los siglos, Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de los siglos, Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, que quitas el pecado del mundo. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Codero de Dios, por lo menos Dios, que quitas la mano del mundo. Cristo, luz de la divina, Ante lo que yo lo invita. Un grande abierto nuevo nos da el Señor. Que los amemos todos como los santa Dios. Que tú hemos adecuado todo un Cristo ordenado. Un grande abierto nuevo nos da el Señor. Que los amemos todos como los santa Dios. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección, a quienes redimiste con el madero vivificante de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Con esta bendición final, tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos que los vienen a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos, y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. que el Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, un bonito retorno a sus hogares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!